Ya no tengo la rodeo, ahora en la Yiguago me poteo, ey Y te lo meto, al frente de la playa Como aquellos tiempos, de camino a Maya Tú ni fumabas y chingándote a arrebatar Para no pilar tiempo, no lo pienses tripote Tú bien loca, loca, yo bien loco, loco Si ahora tú más y no pillas, me pide una foto La nota me explota, el tique lo explota Vamos pa' acá, yo mucha violeta este albito